Música Bien, gracias Amado, Carolina y Yardyán y Amables Televidentes. Ustedes saben que el viernes pasado hicimos la denuncia de que unas personas con la anuencia ahora por una documentación que me enviaron de Medio Ambiente Regional o Provincial de Duarte y una comunicación o un permiso de planeamiento urbano de San Francisco de Macorís en la pasada gestión, porque tengo que aclarar que no es de esta gestión, eso estaba parece oculto, en razón de que me apena mucho ver que vuelvo a tener en las manos una documentación del planeamiento urbano de entonces, porque allí resalté siempre los valores y las buenas intenciones de nuestro amigo Elías Lantigua. Pero ver la firma del director de planeamiento urbano, no sé si esto atañe a un cumplimiento de un pedido o a una imposición, o que él la haya hecho con conciencia, porque siempre termina con la observación de que no tiene objeción, y el planeamiento urbano no es la entidad de dar no objeción. Planeamiento urbano, según dice esta ley, 176-07, ahí vemos la indicada o referida nota y vamos a ver cómo se puede entender este tipo de… Búsquenme la que tiene el logo del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, por favor, que está ahí mismo. Esto dice, y aquí está, la mantienen ahí, yo voy a leer. Quien suscribe, arquitecto José Elías Lantigua, director del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, certifico que el Departamento de Planeamiento Urbano no tiene objeción para que el arquitecto Ifren Adalberto Acosta García, con el código 23-1-29 y cédula 087-00-12-889-8, para que construya, oiganme esto, una vía de comunicación con 10 metros de ancho para entrar a la propiedad ubicada dentro del ámbito de las designaciones 25-29 y 81-87, con los certificados de título 4352 y 64-68, de la comunidad de Guisa. Queremos destacar que el trayecto de la vía parece una cañada, oiganme esto, la cual se trabajará con un diseño de un puente, oiganme esto, dando permiso para puente, y alcantarilla con el ancho y la altura necesaria para producir el libre paso de las aguas. Oiganme esto, don Elías Lantigua está diseñando toda la transformación del cauce de un río que, sin lugar a dudas, puede que haya pasado un milenio, y eso ha estado ahí. O por lo menos 500 años, de lo que tenemos de descubrimiento. Y el planeamiento urbano de San Francisco de Macorís, con la mirada indiferente de toda la comunidad, y con el apremio de un medio ambiente que se ha dedicado a recaudar, porque no entiendo cómo es que se puede dar una autorización de planeamiento urbano sin que haya pasado por la sala capitular, y que no tenga ningún informe técnico, simplemente aparece Elías Lantigua dando esas declaraciones en su... Esto, anda mal. Entonces, como yo decía, que aquí anda mal. La ley establece multa por violación a la ordenanza y reglamento. La planificación y gestión ambiental del municipio, en su artículo 122, los ayuntamientos aprobarán a iniciativa de las y los síndicos y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. La planificación municipal. Entonces, la comunidad de Huiza no ha participado en ninguno de esos planes. Y dice, En el artículo 126, la oficina de planeamiento urbano, en cada ayuntamiento habrá una oficina de planeamiento urbano, cuyo objetivo central es asistir técnicamente al ayuntamiento y a las comunidades en el diseño, diseño, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del municipio. Y que yo sepa, esto no es un plan de desarrollo, porque no ha pasado el cerco del plan de desarrollo, ni las entidades que deben de darlo. Irregular y gestionar el planeamiento urbano, en el uso de suelo y edificación en áreas urbanas. Es decir, que de planificación, no de otorgar permiso. Dice la ley, que cosa tengan los funcionarios, solamente basta con darle un carguito y hacer lo que le viene en gana. Desde criterios de inclusión y equidad social y de género, participación y eficiencia, los ayuntamientos coordinarán la formulación y evaluación de los planes y programas de desarrollo urbano y rural, en este caso rural, y los planes de programas de desarrollo regional, provincial y nacional. Los municipios que no tengan posibilidad de sostener la oficina de planeamiento urbano, podrán hacerlo asociado con otros municipios y contarán con la asistencia de los órganos de sectoriales correspondientes. Eso es planeamiento urbano. En ningún caso tiene la autoridad para estar dando esos permisitos que no tienen ningún valor. Por eso se arman estos problemas. Se lo dieron al pastor para el asunto en el Doral, se lo dieron al ingeniero para la urbanización de aquel lado del río, también con una planificación de un puente. ¿Y dónde está el respeto que tiene que tener el Estado de las cosas públicas que no puede nadie usarla a su antojo? ¿En qué fecha dieron eso? Vamos a ver. Eso dice 15 días del mes de abril. Justamente los dos permisos penosos que ha dado planeamiento urbano era cuando se estaban acostando las palomas porque Alex Díaz entregó el 24 de abril y esto, ¿cuántos días? Ocho días apenas, no, no, nueve días apenas de distancia de ellos irse del municipio, dejaron armados los muñecos para que todo el mundo haga y deshaga. ¡Qué pena, ayuntamiento! ¡Qué pena la gestión pasada sobre estos proyectos! Lo que está pasando ahí en Huiza tienen que atenderlo y paralizarlo. Esos permisos tienen toda la característica de una complacencia. No poseen los contenidos ni las obligaciones que tiene el ayuntamiento de aceptar eso. Pero el ayuntamiento podría decir que la intención de autorizar o proclamar la no objeción no implicaba el movimiento del Causa del Río, o sea, el traslado del Causa del Río. Hablaba hasta de un puente, pero no del traslado. Hablaba de un puente. Pero que resulta, ¿dónde tiene el ayuntamiento entonces la limitante? Cuando tú le cambias el uso a una vía pública o a algo público donde no se le puede dar a un particular una concepción de hacer un puente sin tomar en cuenta que se retiren a 30 metros de ambos lados del Causa del Río porque es Huiza. Y los movimientos de tierra lo han achicado y si ustedes vieron lo que pasó ahí esto es una barbaridad y que el medioambiente aún no dé la cara porque hay unos pagos que se hicieron a medioambiente y en eso que ellos se basan. Pero a medioambiente local. A medioambiente de aquí. Pero que tampoco han cumplido con la norma. Bueno, vamos a invitar al director de medioambiente local. Vamos entonces para una entrevista. A este comentario que yo he hecho y le he demostrado que carece de fundamento los permisos y se está violentando la ley de medioambiente, la ley municipal y todo lo razonable para hacer un proyecto. Qué pena que hayan personas que no entiendan que las limitantes del terreno y del uso de suelo están contenidas en la constitución y la ley. Por último, para finalizar y dejando esto para que se haga una invitación tanto a medioambiente como a planeamiento urbano de San Francisco de Macorís para que hablemos de esta cosa. Y la comunidad que abra los ojos porque van a tener inundaciones donde no la habían. Y otra cosa, yo mandé una, anoche yo mandé un video de unas vacas y yo quiero dejar esto aquí. Todo lo que estoy hablando compete al ayuntamiento municipal. es de Plata del profesor Plata. Bueno, en el área de la urbanización Caperuza. De Leo Plata. Sí, Caperuza 2. Vimos que no hay respeto a las vías y a la urbanización. el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un departamento que se llama Departamento de Apresamiento de Animales porque todo el que tenga un animal debe de tener un piso o una hacienda donde lo pueda proteger y alimentar. No pueden los solares de las urbanizaciones que ya son zonas urbanas ser lugar de pastoreo con vacas. Eso es una barbaridad. La comunidad está al grito y yo quiero que me pongan el video. Sí, entonces esa es la denuncia de la comunidad de las urbanizaciones Brugal, Caperuza 1, 2, la Brugal tercera etapa allá atrás. Ya estamos poblados y crea una situación difícil. No se puede convivir en una sociedad, en una comunidad donde no haya control de la autoridad. ¿Cómo le vamos a exigir a los demás que cumplan la ley cuando no la hacemos cumplir? Y a los dueños de vacas, de caballos, que si no tienen dónde tenerlo, que no tengan esto. Mire cómo es que está viviendo, mire ese video. Esos son solares de una urbanización, pero hay uno de los videos donde aparece la recua caminando. Parece trasladándolo de un sitio a otro, entonces están desequilibrando esa zona y yo quiero que me pongan el otro video. Míralo ahí, mira entre casas, están caminando hacia otro lugar o hacia donde lo guardan, quizás, a donde lo lo cierran. Pero mira, tú hablas de los animales, pero son más decentes que la gente. Si fuera gente, tuvieran en el medio la calle. Van por el... Van... lo único que le falta está para vos. Señores, dos casos que debemos pedirle a nuestro amigo Siquio NG de la Rosa, que ponga atención en la ciudad, porque esas cosas no pueden suceder aquí. Muchas gracias. Muy bien, señores, gracias a Francis Rodríguez.